¿Qué estáis? Right, there we go then, it is not quite a new weapon. Alright, let's go for... let's go for attention. You should be dying. Let's do that. Oh, there's a bigger thing when I see it. Right, we'll put him... Right over here. Right over here! Right over here. All right. I don't know if there's any... What's up? ¡Suscríbete! 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 ¿See que más? No. ¡Los muchos chicos que hubieron buscando. ¡ial también! ok, bueno, eso fue un interesante momento no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Gracias. 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 Go check the fucking track. I've always been looking. What are the thoughts? ah no no shit o si ¡Sinqui! esta es no sé cómo haría todo esto sin ti mira a ti escutarte qué qué se cayó a una caja ¿qué? las cajas explosivas mirad a dónde estás caminando ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Okay Right ¿Vale? No. Mmmmm.